Bueno, muy buenas noches. Bienvenido a un nuevo episodio de Fútbol Live en Casa. Esta vez tenemos a la licenciada Sofía Olivares, que ya es nutricionista del primer equipo del Atlético Venezuela. Sofía, primero que todo, te quiero dar las gracias por aceptar la invitación y por estos minutos. Ay, muchísimas gracias por invitarme. Agradecida con ustedes, más bien. Sí. Sofía, antes de hablarte lleno del tema del Atlético Venezuela, cuéntanos un poco cómo iniciaste en esta carrera, en esta profesión, en su casa de estudio y todo eso. Ok, bueno, yo soy egresada de la Universidad Central de Venezuela. Inicié la carrera bastante temprano, antes de poder empezar con lo que sería la universidad, ya que desde los nueve años de edad siempre estuve. En eso de ir a un nutricionista, ¿no? Entonces, dado a eso, conozco a Mariana Iglesias, ok, a la actual nutricionista de la Federación. Y bueno, a partir de que inicié como tal mi carrera de nutrición, siempre estuve muy ligada a lo que fue su trabajo y de verdad que apenas se me presentó la oportunidad, junto con ella, ella me pudo incursionar en lo que sería la nutrición en el mundo del fútbol y bueno, aquí me quedé. Sofía, ¿y no tuviste, digamos, otra preferencia por algún otro deporte, baloncesto, béisbol? Bueno, fíjate que también siempre me ha gustado lo que es el béisbol, mi familia está muy relacionada con lo que es el béisbol. Pues tuvimos un familiar, uno de mis tíos que jugó en las grandes ligas y entonces en verdad siempre también he estado ligada al deporte y me he esforzado también por no dejar allá lo que son esas raíces familiares y entonces también asesoro o hago talleres para lo que son los béisbolistas, ¿no? Ok. Y cuando iniciaste esta profesión, esta profesión, digamos, pensaste que ibas a trabajar en un equipo de fútbol directamente o no tenías ni idea de qué pasaría? Bueno, en verdad no tenía idea. Lo mío era la rama pediátrica. Siempre me han gustado los niños. En verdad ese era el área que yo quería, pero desde que tengo uso de razón y el primer trabajo que tuve antes de graduarme, dos años antes de graduarme, fue el fútbol y me apasionó totalmente porque veo todas las áreas que me gustan aplicadas a un deporte. Ok. Ya para hablar del tema del Atlético, cuéntanos un poco cómo han regresado los chicos después de más de tres meses de cuarentena. Ha sido fácil, difícil, han subido, han bajado. ¿Cómo lo ves? Bueno, fíjate, los muchachos de Atlético tuvimos una buena conversación, lo que se podría decir, vía WhatsApp durante el estado de cuarentena, ¿no? Este, algunos, como siempre, o sea, y como pasa en cualquier club, cuando ellos se van del periodo de descanso o vacaciones, que generalmente puede ser un mes, un mes y medio, siempre llegan con algunos kilos de masa grasa o porcentajes de grasa un poco más elevados, ¿no? Porque habitualmente cuando tú disminuyes la carga de trabajo, así te mantengas entrenando, bueno, la composición corporal suele cambiar un poquito porque ellos no ajustan lo que serían sus hábitos alimentarios, ¿no? Sin embargo, los muchachos, a mi parecer, llegaron mejor de lo que esperábamos. Pensamos que la mayoría del plantel iba a salir en lo que sería exceso de grasa corporal, pero en verdad de los 32 jugadores que tenemos, 14 están dentro de los parámetros regulares y 9 están por encima de estos parámetros y 9 por debajo, ¿no? Sin embargo, o sea, ese es el global, ¿no? Pero cuando lo vemos en comparación a sus evaluaciones anteriores, lo que fue la pretemporada inicial del año, que fue en enero, vemos que han mejorado, entonces fue algo un poco gratificante porque se ve que hicieron el trabajo que se les envió a casa, ¿no? Sofía, ¿y había una, digamos, constante comunicación con el físico, con el técnico, para hacer estos planes, no? Bueno, fíjate que la comunicación siempre es netamente con el preparador físico, ¿no? Pero también algunos jugadores sí, los más, siempre a los que más les tenemos el ojo montado, a algunos nutricionistas siempre tenemos algunos que otros a los cuales tenemos que estar más pendientes, siempre trataba de escribirles por lo menos una vez a la semana para que no sintieran presión porque evidentemente entendemos que el tema de la cuarentena fue algo que aumentó los cuadros de ansiedad y entonces era difícil también decirles que su único medio de distracción que podía ser las comidas para compartir en familia no las pudieran disfrutar, entonces traté de mantener lo que sería el equilibrio, pero sin embargo se portaron muy bien y ahorita están súper apegados a lo que es el tema de mejorar, ¿no? Sí, también estuve observando en una entrevista que te hicieron que también los jugadores compraron sus balanzas y ellos mismos se calculaban. Sí, varios jugadores, algunos ya tenían porque algunos siempre han sido como muy atentos a lo que es el área del peso, por lo menos Grendi es un jugador que siempre está muy al tanto de eso, de los juveniles también, uno como Keiner de Vasconcelos también ya tenía balanzas en casa, sin embargo jugadores como lo podían ser Eder, como lo podían ser Lima, como lo podía ser Daniel Flores, ¿sabes? También compraron balanzas, entonces siempre eran como muy pendientes, capaz uno no siempre estaba encima, pero se veía el interés, ¿no? Entonces eso fue algo que no estaban habituados a hacer y que fue un beneficio en lo que es la parte de la condición física. Sofía, ¿y qué alimentos le recomendabas a los jugadores para las personas que no conocen nada de este tema? ¿Qué tipo de alimentos o qué calorías? Ok, bueno, cuando hablamos de jugadores de fútbol, manejamos lo que es un promedio entre 3200 a 3500 calorías. Eso hace que los carbohidratos sean la fuerte principal de energía, o sea, en ellos es demasiado importante no suprimir lo que serían las pastas, el arroz, la papa, yuca, batata, ok, todo ese tipo de tubérculos. Entonces, importantísimo lo que serían las proteínas magras, es decir, priorizar lo que sería pechuga de pollo, bistec, ok, que no tengan grasa visible, preferir cortes que sean más magros, ok, como lo puede ser un poco el solomo, aunque tenga grasa, que sigue siendo un poco rico en grasa, es que sigue siendo un poco saludable, ¿no? Porque tú puedes dividir lo que sería la grasa de la proteína, también el huevo, dejar un lado y descartar solo para momentos específicos lo que sería el azúcar o galletas dulces, ¿no? O sea, siempre tomar en cuenta que esos alimentos refinados no le hacen bien ni siquiera a un jugador, sino en ciertos momentos, y bueno, importantísimo lo que es el consumo de frutas y vegetales para todas las personas y más para los deportistas también. Entonces, eso sería como que lo más importante, y bueno, destacar siempre lo que serían las grasas saludables como el aguacate, aceite de oliva, frutos secos, hasta la mantequilla podríamos, si la sabemos controlar, podríamos incluirla fácilmente. Sofía, y en cuanto al tema de los suplementos alimenticios, el centrum, ese tipo de cosas, ¿es bueno tomarla diariamente o acompañarla con algo? Bueno, fíjate que hace poco hice un post, ¿ok?, en donde explicaba que ciertos suplementos son los que están validados en el fútbol, entonces ahí entramos a lo que sería en la parte de salud, podremos algunas veces, ¿ok?, dependiendo de los hábitos nutricionales del jugador, si no tiene un consumo elevado de frutas o de verduras, podríamos utilizar lo que sería un multivitamínico, ¿no?, y también dependiendo de la carga de trabajo, cuando estamos en doble turno o pretemporada, podemos utilizar fácilmente un multivitamínico para reforzar ese desgaste que se está haciendo. Suplementos válidos que podemos siempre aplicar, a mí me encanta lo que es la cafeína para momentos de juego, para momentos de mayor agilidad, ¿ok?, para trabajos fuertes o por lo menos juegos amistosos también, o trabajos de potencia, ya eso se coordina con el preparador físico. También el tema de la creatina, ¿ok?, para jugadores más adultos, ¿ok?, y no jugadores jóvenes. Y el whey protein, que bueno, siempre reforzar porque los hábitos alimenticios del jugador a veces son insuficientes para el desgaste que tienen, entonces son como que para mí los tres pilares fundamentales para lo que sería la suplementación. Ya cuando hablamos de alimentos que puedan reforzar ese tema, o sea, hablamos de la remolacha que también es súper buena para lo que es la recuperación muscular y el rendimiento. También podemos tener la gelatina que está ahorita en un boom a nivel científico porque se ve que ayuda por lo menos junto con la vitamina C a lo que es el cartílago, las lesiones tendinosas, entonces súper útil también en lo que es la aplicación al fútbol. Sofía, ¿y tienen algún plan específico para estos jugadores que están un poquito subidos de peso? ¿Qué les ha recomendado, sobre todo para la casa? Sí, bueno, con ellos estuvimos trabajando, bueno, estuve trabajando dos tipos de planes, ¿no? Evidentemente tenemos algunos jugadores que no han mejorado y tengo un jugador, un caso particular, en donde hubo un retroceso a lo que se esperaba, ¿no? Entonces ahí en ese caso recurrimos a las tres comidas principales, lo que sería desayuno, almuerzo y cena, en verdad como si fuera una rutina de su día a día y lo que tocamos son las meriendas, ¿no? Tratar de que no sean meriendas como habituan en las concentraciones que son de sándwiches o cereales con frutas y yogures, sino aquí dejamos solamente proteínas y frutas, ¿ok? Bajas en carbohidratos, bajas en azúcares, restringimos los que son pastas, preferimos que compren alimentos integrales o que traten de hacerlos en casa, o sea, porque sabemos también que la situación actual de disponibilidad de algunos alimentos es difícil, ¿no? Y más que el tema de la cuarentena, todavía lo complica un poco, ¿no? El salir a comprar los insumos, pero sin embargo no sigue siendo una diesta tan restrictiva, porque como te digo, las cargas de trabajo ahorita las están retomando, entonces ellos no solamente tienen que rendir desde la parte estética, o sea, para que disminuyan grasa y eso, sino que también me tienen que rendir, entonces el impacto en el plan no puede ser tan alto y siempre comunicación con ellos para ir hablando y por lo menos el otro caso de que no son dietas tan restrictivas, lo que hacemos es solamente controlar el consumo de refinados, o sea, excluimos panes, excluimos harinas, excluimos pastas, ¿ok? Entonces siguen teniendo las mismas opciones sin esos otros tipos de azúcares. Sí, digamos que ahora con las redes sociales es una ventaja, cualquier duda que tengan, te mandan un mensajito, puedo comer esto, puedo comer lo otro, cualquier cosa. Sí, exacto. Fíjate que muchos nunca han hecho un plan nutricional y esta semana que terminamos las evaluaciones, han tenido varias dudas, han tenido varias dudas de cómo preparar la proteína, el suplemento, han ido a comprar algunos suplementos, entonces lo que hago es mandarles como que información o decirles, bueno, vamos a sustituir esto por esto o déjame buscarte un suplemento que se adapte mejor a ti, ¿no? Entonces, por eso te digo que ha sido bastante productivo porque yo siento que sí se han enfocado en lo que es la mejora de su alimentación. Sofía, y a pesar de que ya volvieron los entrenamientos, si se mantiene la cuarentena, ¿seguirían con el nuevo plan de nutrición o piensan cambiarlo, seguir con este método? Fíjate que ahorita los adaptamos, o sea, cuando estuvimos en cuarentena, lo que hicimos fue mandarles recomendaciones. Según algunos jugadores que se ponían en contacto, ajustamos sus planes de alimentación a lo que sería el entrenamiento que estaban realizando en casa. Había jugadores que estaban haciendo doble turno por su cuenta, había jugadores que sí se sinceraban y me decían, Sofí, no estoy haciendo doble turno, o, ¿sabes? Estoy más fatigado. Hay unos que venían con una lesión, entonces no podían forzarse mucho y, bueno, hacíamos pequeños ajustes o pequeñas recomendaciones generales. Pero ahorita, en este reintegro a la jornada de trabajo, lo que hicimos fue personalizar ahorita los planes de alimentación. Entonces, en base a las evaluaciones que se les hicieron de composición corporal, se les enviaron planes individualizados, ¿no? En base a eso. Y como yo siempre estoy en los entrenamientos, cualquier duda, cualquier pregunta, ellos siempre se van y comunican conmigo, o sea, para algún cambio. O sea, Sofí, mira, la merienda es insuficiente, quedo con apetito, o bueno, siento que no estoy progresando. Entonces, bueno, estamos tratando de ir mejorando. Pero recordando que apenas llevamos dos semanas completas. Sí. Sofía, ¿y qué les recomiendas a los más jóvenes, a los pequeños futbolistas, digamos? Digamos, ahorita están paradas todas las cuestiones infantil, pero los que están en casa se preocupan un poco porque no tienen actividad, muestran de peso. ¿Qué les recomendarías? Sí, bueno, fíjate que ahorita he recibido varias preguntas desde ese, ¿cómo decía? Desde esa población, ¿no? Porque ellos están más preocupados por eso mismo, porque no tienen la misma carga de trabajo y aparte, el día a día que ellos tienden a hacer no está, ¿no? O sea, no está el ir al colegio, no está el ir al entrenamiento, no está esa actividad. Entonces, lo que yo les he recomendado tanto a mis pacientes o como dejo en mi Instagram y en mis redes sociales, es bajar el consumo de azúcares refinados. O sea, que sigan alimentándose de una forma correcta porque ellos están en crecimiento y desarrollo, van a tener más apetito, van a tener más ansiedad por estar encerrados, pero cuidar la calidad. O sea, no es dejar de comer, pero por lo menos sustituir meriendas. No es que vas a merendar paquetes de Oreo, no es que vas a merendar siempre galletas con mermeladas, sino es mejor un sándwich en donde te sacies más, acompañar con fruta, hacer ensaladas de fruta en casa para que ellos tengan, ¿ok? Tratar de cuidar esos aspectos porque capaz los podemos permitir en un entorno de mayor actividad. Sin embargo, ahorita, con este descenso de actividad que están teniendo, es importante que cuiden esas calorías extra y la calidad del alimento, ¿no? Sí, también hacer ejercicio en casa, digamos. El hecho de que estén en cuarentena no significa que no puedan hacer ejercicio. Sí, exacto. Tengo unos pacientes que más bien han sobreentrenado en la cuarentena, entonces también hay que decirles como que esto tampoco te extralimites, ¿no? O sea, sé que están como que un poco desesperados, pero también llevarlo con calma porque el desgaste también puede ser mayor y eso también amerita, no sé, un descanso. Sofía, ¿alguna anécdota que tengas con algún jugador del Atlético, sin necesidad de mencionar el nombre, que tengas un caso especial con su nutrición, su físico, algo que nos puedas compartir? Bueno, hay bastantes anécdotas, pero como que la más reciente ahorita es que envío un plan de alimentación a uno de estos jugadores que está un poquito alto de grasa y me escribe, Sofía, ¿cómo voy a hacer dos tazas de arroz para el almuerzo si yo como dos días? Y yo, ya va, ¿cómo que comes dos días? Yo te estoy mandando dos tazas de arroz cocido. Ay, yo pensé que eran dos tazas de arroz crudo y que me tenía que comer todo eso. Y entonces era como que evidentemente en tu vida nunca has hecho un plan de alimentación. Ibas a comerte todo eso y él, ¿sabes? Ahorita lo tengo al trote porque dice que dos cucharas. ¿Pero cómo son dos cucharas? ¿Son dos cucharones o dos cucharaditas? Entonces anda pertenidísimo y bueno, nos hace reír a todos porque siempre llega con sus anécdotas de confusiones con las medidas de la dieta. Entonces es algo cómico y es actual. Pues pasó esta semana y ha sido el chiste de toda la semana. Sofía, ya para ir terminando, ¿qué mensaje le das a los jóvenes que quieren estudiar esta carrera que se les hace complicado o tienen cierto temor? Digámoslo así. Bueno, que sigan estudiando. O sea, es una carrera que a pesar de que estás de cuarentena o que ya te gradúes, tienes que seguir indagando. Lo que es el tema de la alimentación siempre es muy innovador. Es difícil a veces estar al día. Las cosas cambian, ¿ok? La industria de alimentos cada vez renueva más productos, cada vez hay más suplementos, cada vez hay más tipos de información errónea también en las redes. Entonces tratar de informarse bien antes de dar alguna recomendación porque la gente confía mucho en nosotros y bueno, hay que tratar de cuidar no solo al gremio sino también a la salud de las personas porque la gente piensa que la nutrición es muy por encima o es solamente estético, ¿no? Pero tiene que entender que la alimentación es el combustible de todo. O sea, es el combustible de nuestro cuerpo. Si nosotros no nos alimentamos, no podemos hacer ninguna función básica. Entonces tratar de cubrir lo que sería esa área de la mejor manera es la base de todo, ¿no? Entonces nosotros como profesionales tenemos que tratar de dar nuestro mejor conocimiento, sea ya avalado y tratar de que esos malos consejos que están de boca en boca, bueno, lleguen a un momento en que vayan desapareciendo. Entonces siempre seguir estudiando y tratar de mantenerse al día. Es lo más importante. Sí, es una carrera donde vas a tener comunicación con todos, digamos, con el psicólogo, con el sacralor físico, el técnico, los periodistas. Sí, bueno, es una carrera que todo el mundo te pregunta todo, ya sea tanto para la parte de rendimiento como para la parte estética. O sea, el técnico te va a preguntar tanto para los jugadores como para él y su familia. Entonces es un área en donde todo el mundo tiene que ver y aparte es bonito porque tienes que tener comunicación con todo, área logística, preparación físico, técnico, jugadores, fisio. O sea, es un área que está ligada a muchas, a muchas ramas del fútbol y que a veces podemos pasar por alto, ¿no? Entonces es importante. ¿En un futuro te gustaría estar en la Vino Tinto, en las categorías mayores, digamos, o en el extranjero? ¿Quién dice que no? Bueno, este año tuve la oportunidad de estar con la selección en los tres juegos, en tres juegos amistosos. Estuve contra el juego versus Colombia en Tampa y contra Bolivia y Trinidad y Tobago, ¿no? Entonces fue una bonita experiencia. Me hubiera gustado seguir, pero sabemos que, bueno, que las condiciones cambiaron. Sin embargo, siempre estoy a la espera de la vuelta junto con Mariana Iglesia. Y, bueno, siempre es muy bonito tratar de progresar y llegar a ese nivel porque ves en los jugadores otra visión de lo que sería la nutrición en el fútbol. Entonces es muy bonito cómo valoran el trabajo y también es muy bueno y se siente súper especial que te pregunten qué tengo que hacer para mejorar, ¿ok? Que es algo que a veces en el fútbol venezolano todavía estamos trabajando, ¿ok? Y, bueno, a nivel internacional me encantaría las veces que he podido hacer pretemporada afuera. He tenido bastantes contactos con lo que es el área médica de otros clubes y encantada con cómo se lleva afuera. Pero sigo siendo venezolana y de verdad que aquí, a pesar de todo, hacemos las cosas muy similar a otros clubes de fútbol y a ligas que son mucho más reconocidas. Sin embargo, me doy cuenta de que no estamos lejos de ser una gran liga, ¿ok? Sofía, ¿y quién es tu jugador preferido de la Vino Tinto? Ah, ¿de la Vino Tinto? Eso sería un compromiso demasiado grande para decirlo, pero... Porque si te pregunto del Atlético te puedo comprometer porque tienes varios. No, en Atlético todos son de verdad mis favoritos. Obviamente, por lo menos, Grendi lo tengo conocido desde Zulia, Benítez también. Hay jugadores a los cuales a veces soy niñera, entonces nos apegamos un poco más. Hay jugadores en donde las esposas son chéverísimas, entonces todos en verdad tienen su rama. Y en la selección, bueno, fue poco, pero de verdad que todos han sido súper agradables. Así que un favorito como tal, no lo tengo. Podría decir que, no sé, que el más... Con el que más compartí fue con... Este... Con Will Querángel también, por las preguntas. Igual que Romo, ¿ok? Son dos jugadores que siempre tienen muchas preguntas aparte de nutrición. Sin embargo, todos, todos, todos y cada uno, tuve un buen contacto. Y bueno, Soteldo también, que siempre decían que lo tuviera en la mira, pero de verdad que son súper personas todos y nada que decir de ellos. Profesionales todos. Ok. Bueno, Sofía, te quiero dar las gracias por estos minutos, por haber aceptado la invitación y compartir un rato con nosotros aquí en Fútbol Live Venezuela. No, un placer es mío. Muchísimas gracias. Bueno, estamos a la orden y buenas noches. Buenas noches, Chayito. Buenas noches, Chayito. Gracias por ver el video.